¿Qué pasa gente? Mi nombre es Edu y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo embotar guindillas con la colaboración de la abuela escolástica. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a embotar guindillas en vinagre de la manera más sencilla, de esa manera poder conservarlas durante mucho tiempo para ir consumiéndolas cuando nos apetezca. Fijaros qué preciosidad, guindillas de Ibarra, guindillas vascas, piparras o langostinos de la huerta es como se le conoce a esta variedad de pimiento cultivado en el País Vasco, La Rioja y zona oriental de Cantabria, de color amarillo verdoso, tienen un sabor suave, muy poco picantes cuando son frescas y una textura delicada. Normalmente tienen entre 5 y 12 centímetros y tienen un rabito estrecho y alargado, aunque los expertos dicen que las mejores guindillas son las de 8 centímetros. De una variedad de pimientos que trajo Cristóbal Colón, se han ido desarrollando una serie de características que la diferencian de otras debido a la transformación que ha sufrido la planta al ir adaptándose a las características climatológicas de la zona y a otros factores. Ahora vamos a ir a la huerta para recoger unas pocas para después embotarlas. Una eternidad más tarde. Pues estas son las plantas de guindillas. La plantación se realiza entre abril y mayo y se recolecta desde finales de julio hasta finales de octubre o mediados de noviembre. La recogida varía siendo cada dos días en meses soleados y hasta 15 días en épocas de mal tiempo. Las plantas pueden alcanzar hasta 30 o 40 centímetros y es una planta que da mucha flor y por ello mucho fruto. Para recogerlas simplemente tiramos hacia arriba con cuidado de no romper la planta. Pues vamos a ir recogiendo unas pocas para luego embotarlas. Una vez ya que tengamos nuestras guindillas vamos a proceder a embotarlas. Para ello ¿qué vamos a usar? Pues unas tijeras, un tarro reutilizado, eso sí, lo limpiaremos bien y lo secaremos y que la tapa cierre bien. Si no compraremos nuevas tapas. Un vinagre que ya viene hecho para encurtir nuestras guindillas que podemos encontrar en cualquier tienda especializada o en una tienda de encurtidos. Y luego unas etiquetas que utilizaremos para poner la fecha y así saber cuándo hemos embotado las guindillas. Ahora comenzaremos a quitarle un poco el rabo a la guindilla que lo tiene muy largo y eso que no es una variedad africana. Evidentemente tal éxito comporta alguna envidia, pero he de decir que la admiración ha sido superior. Iremos quitando un poquito a todos, a mi me gusta así quitarla por la mitad. Vamos a ir haciendo poco a poco. Cuando ya tengamos quitado el rabo vamos a seleccionarlas un poco y cogerlas del mismo tamaño del tarro. Tenemos varios tarros, normalmente me gusta que el rabo quede hasta el borde. Dejar un pelín, pero que quede justo casi hasta el borde. Así que cogeremos las más grandes y las iremos metiendo alrededor primero del tarro. Podemos empujar un poco y las vamos introduciendo. Así, las más grandecitas y las más pequeñitas en el medio. ¿Os acordáis del juego del Tetris? Pues algo parecido. Podemos ir empujando un poco. Cuantas más metamos, más dinero nos ahorraremos porque meteremos menos vinagre de encurtir. Podemos hacer nosotros el vinagre casero, que sería hacer la mitad de vinagre de vino, mitad de agua y un poco de sal. Removemos para luego echar nuestro líquido. De esa manera nos sale más barato. Pero esta es la manera más sencilla porque solo compramos el vinagre. Una vez que tengamos ya lleno, observamos que los rabitos quedan dentro del tarro. Así que solo nos quedará echar un poco de vinagre de encurtir hasta arriba. Lo llenamos hasta el borde, casi sin dejar espacio. Hasta arriba. Y ahora cogemos la tapa y cerramos bien. Para comprobar si ya ha cerrado bien para que no le entre aire le daremos unas vueltas y comprobaremos que no pierde nada. Pues esta es la manera más fácil de embotar las guindillas. Solamente falta ponerle la etiqueta con la fecha. Cuando le pongamos la fecha ya tenemos listas para conservarlas. Las podemos dejar dentro de un armario que no le dé directamente el sol. Podremos almacenarlas hasta dos años. Y una vez abiertas, las dejaremos en el frigorífico hasta su consumo. Podemos empezar a consumirlas a partir del mes, mes 15 días más o menos. No pasa nada si lo cogemos antes, lo único que estarán un poquito más verdes. Ahora podemos hacer algún bote con alguna más pequeña. Hay gente que le mete tres o cuatro garbanzos para mantener el color. Mi opinión es que no hace falta, si no le entra aire al bote, saldrán bastante verdes. Así que luego hay gente que le mete también ajo, pimienta negra, laurel... Podéis cambiarle de tipo de vinagre de vino. Si hacéis el vinagre casero, ir investigando. Pero bueno, esta es la manera más sencilla. Llenamos hasta arriba. Ponemos la tapa. Cerramos bien. Y comprobamos que no pierde nada. Otra fecha. Ya habéis visto que en un momento hemos hecho dos botes de diferentes tamaños. Es muy sencillo, probadlo vosotros. Y ahora os voy a explicar para qué podemos usarlas. ¿Para qué podemos utilizar las guindillas en vinagre? Pues yo personalmente empecé a embotar guindillas porque me encanta echarle dos o tres picadas a la ensalada. Ese punto ácido que le da, le echa un poco menos de vinagre y con esto le da un buen punto. También podemos acompañar de un bocadillo de atún o bonito con mayonesa, un poco de cebolla y le da un buen toque. Y luego la banderilla por excelencia que aquí en el País Vasco se llama Pincho. La Gilda. ¿Sabéis por qué se llama Gilda? Esa es una excelente pregunta. Porque sobre los años 40 en el antiguo bar donostiarra Casaballés se tenía por costumbre acompañar las consumiciones de los clientes con aceitunas u otro tipo de encurtidos. Y un cliente conocido como Chepecha empezó a ensartar la aceituna con la guindilla y la anchoa mientras bebía su vino. La gente lo empezó a imitar. Y al final pusieron el nombre a la creación por la película que proyectaban en los cines en ese momento. Gilda. Pincho recibió el nombre de Gilda porque era verde, salado y un poco picante. Como el personaje que interpretaba Rita Hayward en la película que tenía escandalizada la sociedad de aquella época. ¿Para qué más podemos utilizar? Por ejemplo, para acompañar unas buenas alubias de torosa o cualquier otro potaje que podamos comer por ahí. Con un poco de sal de escamas y aceite es el mejor acompañamiento. Alguna manera un poco más especial de gastar nuestra guindilla. Por ejemplo, podemos utilizar un plato con espárragos. Hemos hecho una mayonesa de piparras. Primero un poquito frita y luego confitada y haremos la mayonesa después. Le ponemos a añadir un poquito el espárrago que le da un toque picante. Le ponemos alguna hierba. Y alguna guindilla frita encima. Y ya tenemos un platazo. Por si invitamos a gente. Con todas las guindillas que nos han sobrado y que no hemos embotado, lo mejor es comerlas fritas con un poco de sal de escamas y una buena botella de sidra. Y esto es como comer pipas. Es un vicio. ¡Salud! ¿Qué mejor manera de acabar este vídeo? Con las guindillas fritas, un poco de sidra. Y nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle al like, suscribiros. y dejarme en comentarios qué manera tenéis vosotros de embotar las guindillas. Y nada, oye, escolástica, ¿ha quedado bien el vídeo? Muy bien, hijo, todo muy bien, pero te ha faltado la receta en las borbajo. ¿Qué? Bueno, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.